Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros el ministro de agricultura Ángel Esteves adelantó que para el mes de diciembre están garantizadas las carnes de pollo y cerdo y que por la planificación que se ha hecho llegarán a precios bajos al consumidor Lo mismo ocurrirá con los demás productos del agro Continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo